Mi nombre es Daniel Aldazabal y soy vasco. Hay una concepción de la dificultad de cambiar las lógicas culturales dentro de una organización. Es algo casi inherente y que se ve en cualquier ámbito. Porque, al fin y al cabo, eso genera un poco de miedo. Y los cambios de las rutinas en las organizaciones, tanto en las personas, implican identificar unos nuevos hábitos o comportamientos que es conveniente sistematizarlos. Por tanto, desde que se plantea una iniciativa hasta que eso se convierte en hábito, tanto en el ámbito personal como organizativo, hay muchas inercias que hacen que esto sea dificultoso. Por eso es fundamental la convicción desde los estamentos de cualquier organización y ligar las pasiones de las personas con los retos. Yo creo que estos elementos se están aflorando dentro de lo que son las sesiones de una forma bastante positiva y con buena actitud. Pero sí insistiría en que nuestro rol debe ser coger el rol de protagonista y no víctima. Porque es difícil cambiar las lógicas. Pero es en la medida en que somos protagonistas de nuestro cambio de futuro donde podemos lograr algo distinto a lo que estamos obteniendo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!